Y que las autoridades y todas las personas comprometidas con el proceso electoral estén muy pendientes. Fidel, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquitico más y por anticiparnos el editorial del Espectador. Excusas por lo del celular. Vamos con doña Laura Duarte Sandoval en este momento, quien está en la registraduría y nos va a contar cuál es la situación relacionada con esos lugares del país en los cuales hay empate técnico, especialmente con el tema de Bolívar. Nos va a contar la elección en Bolívar. Hola, Elber y a todos, soy Anil Espectador. Estamos en la sede de campaña de Gustavo Bolívar. Precisamente estamos con el candidato. Aquí el ambiente de algunos de los militantes del pacto histórico ha sido de excepción. Quienes esperaban un poco más, esperaban además pasar a segunda vuelta. Aquí estuvimos con el candidato, quien nos dijo además que tal vez vio algunos errores en el pacto histórico. Nos gustaría que nos contara qué es lo que piensa y cuál es su evaluación. No, pero digamos eso lo dialogué a nivel interno. Hoy lo único que se puede reconocer es la victoria de Carlos Fernando Galán. Sí es cierto que esperábamos por lo menos un segundo lugar, pero bueno, no se pudo. Solo tengo agradecimiento para mi equipo colaborador y para los 570 mil bogotanos y bogotanas que expresaron libremente su voto. Fue un voto puro, un voto sin clientelismo, un voto de personas que están convencidas de una causa. A todos ellos les quiero agradecer enormemente. Claro, usted podría decir que este tal vez podría hacer un voto castigo para el pacto histórico. ¿Nos podría decir por qué? Pues porque en el pacto histórico del pacto del gobierno hay una percepción errada, digo yo, de que el gobierno no está haciendo bien las cosas. Y digo errada porque a criterio si uno analiza las cifras macroeconómicas, lo que uno observa es que la macroeconomía está funcionando, que el gobierno ya a partir del año entrante va a tener o tiene ya hoy los recursos que se están recaudando con la reforma tributaria para impulsar ese cambio que prometimos y no tengo duda de que se va a hacer. Claro que sí, así es. Laura, ¿podemos hacerle una pregunta al candidato? Sí, claro que sí. ¿Qué pregunta tienen desde allá? Bueno, lo que quisiéramos saber es, por supuesto, decirle al candidato que del otro lado hay una celebración impresionante por el lado de Carlos Fernando Galán, que estaba celebrando, pero también en la mesa de análisis destacaban mucho, uno, la rapidez con la cual Gustavo Bolívar reconoce su derrota, y dos, los términos en los cuales lo hace, que eso también ayuda a construir democracia de alguna manera y que no ponen entre dicho nada, sino que sencillamente reconoce que perdió. ¿Que usted reconoció muy rápido su derrota? ¿Ya lo veía venir o cuáles fueron las razones? No, porque, bueno, de una manera u otra uno se va volviendo como estadígrafo, y ya con el 75% de los votos ya Carlos Fernando Galán era inalcanzable. ¿Hoy se arrepiente? ¿Qué se arrepiente de haberse presentado? O sea, ¿cuál es su futuro político? No, mira, es que yo la verdad no soy político. Yo simplemente me facilito a una causa, los partidos del punto histórico me pidieron mi nombre para encabezar esta, primero las dos listas que llevamos al Congreso y ahora la candidatura a la Alcaldía, pero no tengo ambiciones políticas, salvo que en el futuro vuelvan otra vez a cambiar las cosas y me pidan, no sé, volver a algún otro lugar electoral. Claro que sí, pues muchas gracias. 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 Perfecto Laura, muchas gracias entonces por la información. Ahí estaba.